Amigo Amigo voy a darte un buen consejo si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres o cómprate una vaca si prefieres y vuélvete asesino de mujer Matalajos con una sobredosis de terrenura asfíxialas con besos y dulzuras que contagialas de todas tus locuras Matalajos con flores con canciones no les falles que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles despiértelas con una serenata si será un día especial llévale flores No importa si es la peor o la sin grata, que tú eres un santo sin errores Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una gaga si prefieres Y vuélvete asesino de mujer Mátalas con una sobredosis de caldura, asfíxialas con besos y dulzuras Contágialas en todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles